hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal belpaca blogs hoy vamos a preparar una receta de origen italiano pero que a los latinoamericanos nos encanta nos fascina estamos hablando de una riquísima pasta carbonara para nuestra pasta carbonara necesitarás 350 gramos de pasta corta 300 gramos de crema de leche lo que es igual a una taza también necesitarás 150 gramos de queso parmesano 100 gramos de tocineta o tocino una cebolla blanca grande una yema de huevo y por supuesto sal y pimienta ok señores entonces comenzamos con el agua hirviendo ya teníamos esta olla aquí con agua para que hirviera para que podamos hacer la pasta le echamos suficiente sal tanta sal que quede súper salado como agüita del mar para que la pasta pueda quedar bien chévere ahora agregamos agregamos nuestra pasta recuerden que son 350 gramos de pasta corta ya le vamos a decir por que estamos utilizando pasta corta ok entonces al momento de agregar la pasta señores deben de moverla porque se mueve la pasta en ese instante una para disolver la sal y otra para que esa pasta no se le pegue a medida que se va cocinando ok entonces dejamos esta pastica acá se le va a dar un tic o bueno no sé dime no sé que que quería la pasta no hay que dejarla cocinarla mucho dependiendo la persona hay personas que le gusta más cocida hay personas que le gusta al dente por lo menos a nosotros nos gusta al dente no se debe desancochar la pasta no se debe desancochar tanta la pasta ahí es donde está el punto el secreto de una buena pasta que quede al dente señores ok señores ya nuestra pasta está cocida estuvo cuánto tiempo cinco minutos cinco minutos cinco minutos porque nos gusta al dente pues la idea es que queda al dente en realidad pero si te gusta la pasta más cocida bueno la dejará un poquito más todo depende también de las instrucciones que trae el empaque de la pasta pero con cinco minutos jose dice que es más que suficiente porque a medida que se va a ir o sea esta pasta la vamos a integrar con la salsa y ella va a terminar de cocinarse por si acaso le faltó algo por ahí pero quédate hasta el final del vídeo para que puedas descubrir los secretos de esta pasta carbonara ok mientras que vamos a hacer vamos a cortar la tocineta vamos a comenzar nuestra salsa carbonara ok entonces o se va a picar la tocineta la va a cortar que en cubos en cuadros en juliana en juliana si en juliana ok entonces mientras o se está cortando su tocineta en juliana ya tenemos acá una sartén calentándose tiene que estar bien caliente para que agreguen la tocineta la tocineta la vamos a agregar y listo o sea ella se va a ir cocinando con su propia grasa no sé si eso que la vas a dorar vamos a machitarla se va a incorporar luego la cebolla la cebolla ah ok entonces agregamos la tocineta y luego cortar la cebolla la cebolla la vas a cortar que en juliana en juliana utilice el término juliana en la tocineta para darle una idea como la van a cortar ok entonces ya agregamos la tocineta le vamos dando unas vueltas para que se se vaya impregnando y bueno y se vaya soltando su bracita no se vaya a pegar en la sartén recuerden que tenga mucha grasa igual que necesita que que tengan que removerla un poco para hasta que suelte esto hasta que suelte los líquidos para que no se pegue y la idea es que no se vaya a quemar mira a esto me refiero que va soltando todo el líquido ya tenemos bastante grasa no hace falta echarle pero ni una gota de aceite porque en realidad esa es la idea para que se cocinen sus propias grasas ahora vamos a cortar la cebolla ok mientras se está cortando su cebolla en juliana que ya eso es un corte que ustedes conocen porque ya lo hemos explicado varias veces y bueno si por casualidad es tu primera vez en nuestro canal está atento o se está haciendo el corte justamente para ti que estás comenzando a seguirnos y si te gusta nuestro contenido bueno compártelo comenta comenta los comentarios son muy importantes para nosotros porque así nosotros sabemos si ustedes están conforme con el trabajo que estamos haciendo para ustedes ok entonces ya se cortó su cebolla la vamos a agregar para que se marchite junto con la tocineta ok señores ya esto se está marchitando entonces le vamos a agregar la sal cuando le va a agregar de sal al gusto al gusto una cucharadita bueno está echando ahí una cucharadita de sal acuérdense que la tocineta hay tocineta que son salada ok ya se le agregó sal ahora agregamos un toque de pimienta unas dos pizquitas de pimienta al gusto igual también ok y luego de esto le agregamos la crema de leche ok entonces esperamos que esté bien marchito para agregar la crema de leche listo señores ya se ha marchitado tanto la cebolla como la tocineta y bueno ahora se le está agregando la crema de leche ok entonces ya una vez que se le agrega la crema de leche lo dejamos cocinando sin dejar de mover por espacio de 1 a 2 minutos ok vamos a rectificar los sabores si le falta sal si le falta pimienta si está bien creo que le falta un poco de sal y entonces un poco de sal algo de pimienta dulce porque de pimienta también le hace falta y ahora que vamos a hacer le colocamos la pasta ok entonces una vez que se han integrado todos esos sabores procedemos a colocar la pasta señores estamos utilizando pasta corta porque porque la idea es que se impregne todos los sabores en la pasta que se enchumbe esa pasta bien chévere entonces agregamos la pasta y bueno como le decía la pasta corta es la más recomendable para esta salsa carbonara porque la idea es que se empape que se integren bien los sabores y que la pasta pueda este no se dijéramos en venezuela es que se enchumbe que que bueno que por dentro se sumerjan todos esos sabores y puedan disfrutar esta pasta debe de servirse de inmediato señores entonces una vez integrado todos estos sabores le vamos a agregar la yema de huevo esa yema de huevo que va a ser nos va a ayudar a espesar porque esto es un espesante natural no es necesario que le tengan que estar agregando otras cosas como fécula de maíz o algo así no no esto es lo que nos va a dar la consistencia a la salsa señores entonces agregamos la yema de huevo y ya pagamos que no tenemos que mover muy rápidamente porque si no lo que vamos a hacer algo así como un huevo revuerto no queremos eso ok la idea es que no se cocine la yema sino de que se vaya integrando en la pasta agregamos parmesano todo el queso parmesano lo hemos rallado y pues él se lo está integrando poco a poco entonces se le ha ido colocando el parmesano poco a poco ya está listo entonces bueno ya una vez unificado todos los ingredientes el queso parmesano probamos y ya esta pasta se debe de servir de inmediato señores en algunas partes del país o del mundo le colocan maíz dulce pero ya es cuestión de gustos ok entonces hay que servirlo de inmediato porque esta es una pasta que no se puede guardar para más tarde ni para mañana hay que servirla al momento ok señores entonces ya está pasta está lista para comer recuerdan que deben de servirla de inmediato y disfrutarla le agregamos un poquito más de queso parmesano por encima y bueno señores por supuesto que la vamos a probar llegó el momento señores vamos a probar vamos a ver qué tal quedó esta delicia jose los honores por favor recuerden señores que suscríbense denle like comenten estamos atentos a sus comentarios por favor si quieren alguna receta en especial comenten jose por favor por favor ah no 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 me aguanto no me aguanto que rico se ve esto a ver a ver ardiente mmm señores una delicia única espectacular una de las mejores pastas carbonara que he probado en mi vida intentenlo que les quedará espectacular jose no te la comas toda chico 20 25 29 29 30 30 30 31 30